Los números en la ceremonia de pesaje le dan una ventaja a Edgar Sosa. Vea por qué se lo digo. El primero en subir a la romana es Ulises el Archisolis y se queda 300 gramos por debajo de la regla. Esos son 111 libras. El límite es de 112 y Edgar Sosa sí aprovecha para ser el más pesado. El primer pelea en este peso, quedas 300 gramos abajo. ¿Crees que pueda llevar ventaja por ahí Sosa? Sí, claro, él dio límite. ¿Estás de acuerdo? No dio límite. Y mi primer pelea en Mosca. Pero creo que también tenemos la misma experiencia y vamos a ver, no cargas toda la noche. Creo que sí me lleva ventaja a él porque ya tenía varias peleas en Mosca, pero este es mi primer pelea en Mosca y vamos a ver cómo nos sentimos. Para él puede ser ventaja, puede creer eso, no? Sin embargo, las cosas se deciden ahí arriba, ¿no? El peso sí en algunas peleas es ventaja, yo siempre trato de marcar el límite y bueno, pues echarle todas las ganas. Porque un campeón nunca tira la toalla, Decate Patrocinador Oficial evita el exceso. Usted elija su gallo favorito para la tercera pelea entre estos dos guerreros, el actual monarca plata del Consejo Mundial de Boxeo Edgar Sosa. Van a ver una gran contienda que no se pueden perder. O el retador en serio Ulises el Archisolis. No se pida de mi pelea, que se saca chispas. Ánimo y vamos a ganar. Mañana 12 rounds de campeonato, solo para Azteca 7, la casa del boxeo. Desde Guadalajara, Jalisco, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes.